A consecuencia de las multiplicaciones que sufrió en la cabeza y otras partes del cuerpo, un comerciante de la Ciudad de los Reyes perdió la vida al derrapar su motocicleta en la carretera Jacona. Se puede establecer que el finado respondía al nombre de Julio Adrián, de 33 años de edad, originario y vecino de la colonia Lomas de San Juan. Durante los peritajes emprendidos por las autoridades, se conoció que el hombre viajaba en una motocicleta Yamaha de color azul con dirección de norte a sur, debido a la velocidad con la que conducía derrapó chocando contra el camellón y luego salió volando varios metros. Julio Adrián no traía puestos simplemente de seguridad, golpeó su cabeza contra el pavimento, lesiones que le costaron la vida de forma inmediata. Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado para emprender las actuaciones de ley.